He comprendido que Tu amor por mí Fue más grande que el cielo Más grande que todo el universo Y convencido estoy Que tu amor por mí Traspasa montañas Y no tiene límite Tampoco fin Fue tu amor por mí Fue tu amor por mí Gracias Jesús Por amarme tanto Que sin merecer Lo diste todo allá en la cruz Gracias Jesús Por tu gran amor Que sin merecer Lo diste todo allá por mí Y convencido estoy Que tu amor por mí Que tu amor por mí Traspasa montañas Y no tiene límite Tampoco fin Fue tu amor por mí Fue tu amor por mí Fue tu amor por mí Por mí Por mí Fue tu amor por mí Fue tu amor por mí Fue tu amor por mí